en la pista al lote número 23 es un lote mixto son dos vacas horras y dos novillas de vientre el peso total es de 1170 kilos ese promedio para cada una de ellas es de 293 kilos procedentes de puerto boyacá a base por kilo es de 5 mil pesos fueron pesadas a las 8 y 34 de la mañana el lote número 23